llegando navegando a la bahía de Hbar a cada fila de veleros a la bahía muy bien y a la bahía de Hbar a cada vez ¡Ah! ¿Cómo andas? Bien ¡Viva hermoso! Un poquito fresquito, pero un solazo tremendo. Allá en el fondo, la isla de Viz. Entrada triunfal, haciendo oreja de burro a H. Bar. Señoras y señores. Sí, 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 sí. Entrando a Cibar, hermoso. Cibar. Cibar. En el puerto de Cibar, no hay lugar. Sí, nos echaron flit. Vamos a dar una vueltita nada más que para hinchar las bolas. Están todos esperando a ver si se encuentran en un lugar. Pero no hay lugar. Están todos esperando a ver si se encuentran en un lugar. Encontramos un lugarcito fantástico a la vuelta de a Cibar. Y vinimos a preguntar si podemos usar las pollitas. Y nos dijeron que no había problema. Estamos a la vuelta de a Cibar. Una playa increíble, la verdad. Un ojete sideral. Y el barcito de acá, que se llama Mustach. Mustacho. La mejor onda, la verdad. Qué buena onda Croacia, boludo. Qué buena onda. Qué buena onda. Te quiero, Croacia. Te quiero. No, no, no. No, no. Si me da cuenta, no la creo. Mirá dónde estamos. Mirá dónde está el barco. Gratis. Gratis. H-Bar a todo trapo. Hola, ching. Lo más lindo de la escena. Vos. ¿El barco de alma está? Está filmando. Hermoso. Acá, en H-Bar, donde filma la webcam que está allá. ¡Hola, H-Bar! Qué lindo. H-Bar, donde filma la webcam que está allá. ¿Sabes qué? H-Bar, donde filma la webcam que está allá. ¿Cóus ponerme la webcam que está allá? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿ nhà se solucionó todos? ¿Sabes qué? 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 Gracias. 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 No había lugar acá en La Chevar. Hubo había un velero al lado del otro, disparado un crucero, mirá qué es esto. pobrecito, 5 como vemos acá el capitalismo fracasó por completo el fracaso del capitalismo viste miren lo que es esto es una exageración de barcos uno al lado del otro de barco a barco miren lo que es esto este es el machoto pesaba 50 miren lo que es esto no, no, no podes tranqui es un logor de 46 es un depto no, 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 no es un depto no, 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 no lo que es esto miren 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 lo que es esto un balillo 47 miren lo que es esto miren lo que es esto no, no, no claro, con razón que no había lugar para nosotros es un balillo 34 una verga ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias.